Buenas tardes ¡Eso Perro! ¡Eso Perro! ¡Montagero! ¡Muérdate tu madre! ¡Échale Mercurio! ¡Vamos papi! ¡Y arriba los rudos! ¡Y arriba los rudos! ¡Y arriba los rudos! ¡Interro! ¡Calle Quero! Un unconscious. Un decimalTA! 1. ¡No puede! ¡Bien! ¡No puede! Ehh... ¡One ¿Uno! ¡Y arriba! ¡Y arriba,arleo... ¡ Bugün! ¡Y... la... ¡Mundo! a y las vale ahora ¡Bien! ¡Bien! ¡Otra! 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 ¡No han pillado el caliente mi cabrón! ¡No ha llegado mucho a nadie! ¡Estoy en el caliente! ¡Bien! ¡Un, dos, tres! ¡Dámonos! ¡Lidera, la vida y la lucha! ¡El bando ruido! ¡Estás listo! ¡Let's go!